Atrás de estos lindos paisajes, está el mundo estancado de unos viejos amigos. Llegar donde ellos no es tarea fácil. Es la zona más alta del país, que obliga a subir con un vehículo de doble tracción. Solo así se puede sortear esta empinada carretera, y luego terminar en un resbaladizo camino de tierra y diminuta piedra. Señoritas, ¿cómo están? Bien. ¿Y usted? Mire, pues, ¿cuándo las demueven otra vez? Ah, está bueno. ¿Buenas? Buenas. Muy buenas. ¿Y Saúlito? No, señoras, ahí viene. Don Saúlito. Sí, hombre. ¿Qué tal, hombre? Ah, pues, por aquí, pero siempre, acordando los distemios. Ajá. Aquí casi todo sigue igual que el día que los conocimos hace ocho años. Tanto el optimismo de Saúl, como las condiciones de pobreza en que ha transcurrido toda su existencia. A los 46 años que tengo de estar así acostado de un solo modo, yo nunca me he sentado nunca, doctor Ernesto, nunca me he sentado. Jamás de la vida, así hago la vida de todo. Ninguno de los tres puede caminar, pero María de la Paz, a sus 29 años, logró aprender a leer y escribir. Cuénteme, ¿cómo aprendió usted a leer y escribir? Veo, ¿usted es la que pone los mensajes? Sí, yo soy. Ajá. ¿Usted me puso los mensajes en el WhatsApp? Sí, yo soy. ¿Y quién me lo enseñó? Me iba a ir a la escuela. ¿A de veras? Sí. O sea, que usted es coja seria. Muy bien, hasta de eso. María de los Ángeles siempre guarda silencio. Así ha vivido durante 40 años. Los hermanitos Gutiérrez solo ven pasar el tiempo. Los días, los meses y los años van y vienen. Y ellos siempre aquí, en el mismo lugar, esperando que alguien les cambie su destino. La necesidad más que todo de la alimentación, que es lo más prioritario, ¿verdad? En la vida de ellos, ¿verdad? Y a veces la medicina también, ¿verdad? Porque aquí no tenemos, digamos, no hay ni médicos. Aquí, pues, hay una unidad de salud, pero médicos no tienen. Mucho menos medicina, ¿verdad? Y a veces la medicina, ¿verdad? Morena es la hermana mayor. Ella lamenta que la única diversión que tenían se arruinó. Es este viejo televisor, el cual ya no tiene remedio. Y es donde Saúl conoció a todo el staff de Primer Impacto. Un saludo para todos los de Primer Impacto. Y los saludo a todos. ¿Pueden también? ¿Verdad que se puede decir si alguien quiere colar? No, 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 no. Además, dijo que quería enviar un saludo de manera especial. Sí, para Pamela y Bárbara, un saludo especial para ellas. Y del jefe de jefes. Y del jefe de jefes. Con su plática alegre, guitarra en mano y su contagiosa risa, Saúl nos contó que ellos no conocen nada más que el metro cuadrado que les asignó la vida. Pero que no pierden la esperanza de que algún día sus sueños de viajar se harán realidad. Señores, ya estoy aquí, a donde me trajo el viento. Eso. Siempre, pues. Siempre que me deje de aquí. Siempre feliz. Tres besos, tres besos enviamos para allá. Gracias a Saúl. Y, bueno, si quiere usted ayudar a esta humilde familia, ahí le presentamos el número. Es el 305-471-4219 o entre laprimerimpacto.com.